La Secretaría de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal del Ministerio de Economía de la Nación, a través del Programa de Recuperación y Desarrollo Rural Postemergencia, presenta la convocatoria de créditos para la consolidación de actividades productivas agropecuarias, agroindustriales y de servicios. Esta iniciativa brinda herramientas para la reconstrucción y consolidación de las actividades productivas e incentiva el uso de tecnologías en los sistemas productivos para potenciar la capacidad exportadora de las economías regionales. El programa ofrece financiamiento a través de líneas de crédito del Banco Credit Cop y otorga la posibilidad de acceder a avales del Fondo de Garantías Argentino, FOGAR. La convocatoria está dirigida a micro, pequeñas o medianas empresas dedicadas a la producción, el procesamiento o la transformación de productos primarios de origen agropecuario o la prestación de servicios y cooperativas vinculadas a la actividad agropecuaria. En pos de fortalecer la competitividad de las economías regionales, la convocatoria cuenta con un fondo de 5.250 millones de pesos. Busca priorizar cadenas e inversiones en las actividades olivícola, láctea, forestal, de cítricos dulces, frutos secos, legumbres y ajo. El destino de los créditos debe ser para el acceso a bienes de capital y la adquisición de hardware y software. Las líneas de crédito son de hasta 37 millones de pesos para las micro, pequeñas o medianas empresas y hasta 122 millones de pesos por cooperativa. La convocatoria de créditos para la consolidación de actividades productivas agropecuarias, agroindustriales y de servicios es la muestra de un Estado presente que atiende las demandas de los sectores productivos del país.